hola guapas aquí les comparto este truquito vamos a levantar la mirada y a rejuvenecer el rostro si se han dado cuenta yo tengo un párpado más caído que el otro miren chequen bien como se ve el ojo más caído que el otro lo levanto un poquito ya se ve igual que el otro y miren chicas vamos a ponernos más jóvenes vamos a quitarnos 10 años de encima vamos a levantar el cabello en la parte de enfrente ponemos una pinza y vamos a hacer dos colitas hacemos una y miren chequen esto que al jalarla como se jala la ceja vamos a hacer una colita y vamos a hacer otra del otro lado también vamos a hacer unos hilos tensores en nuestro cabello para levantar lo como se levanta la ceja si lo jalas más se levanta más pero lo vamos a jalar normal ok vamos a amarrar con una liguita apretamos soltamos el cabello y miren nada más como me ha jalado la mirada vamos a peinar el cabello la verdad se me nota bastante vamos a maquillarnos y las culebras y miren qué hermosa quede bien joven y bella va